Listo. Entonces, vamos a revisar hoy un tema que corresponde a permutaciones con repetición. Entonces, vamos a desarrollarlo de la siguiente manera. Consideremos que tenemos n objetos. Y esos n objetos, nosotros vamos, estos ya no son todos diferentes, hay algunos que se parecen, y los vamos a agrupar de manera en la que los objetos que son iguales pertenezcan a un mismo grupo. Entonces, vamos a decir que esto lo podemos dividir como en un grupo, en un grupo 1, donde hay un total de n sub 1 objetos. Entonces, hay un grupo que le llamamos grupo 1, y ese tiene un total de n sub 1 objetos. Va a haber otro grupo llamado grupo 2, donde hay n, son dos objetos. Y así sucesivamente va a haber un grupo 3, un grupo 4, hasta uno que vamos a llamar grupo R, que va a tener una cantidad n sub 1 de objetos. Entonces, la particularidad que tienen estos grupos se las mencionaba, y es que los objetos que hay dentro del mismo grupo son todos iguales. No hay forma de distinguir uno del otro. Pero entre los diferentes grupos, claramente sí se pueden distinguir. Entonces, estamos como partiendo estos n objetos en grupos. Digamos, por ejemplo, que yo tengo 4 negras acá. Tengo 3 rojas. Que hay 2 verdes. Que hay 4 azules. Que hay unas 3 capé. Y hay una... Que hay una... Que hay una... Que hay una así, de este color como magenta. Entonces, tenemos aquí todos nuestros objetos. Y obviamente la división en grupos está bien clara, porque es básicamente por el color. Si ignoramos que las formas no son exactamente redondas, no habría forma de distinguir entre cada uno de estos 4 objetos negros. No habría forma de distinguir entre estos objetos rojos y así con los demás. Entonces, básicamente, esta es la división que nosotros hacemos con nuestros senos objetos. Aquí en total hay... Hay... Hay en objetos que son... A ver... 4, 3... 3, 1, 10... Hay 17. Y de esos 17 objetos, sabemos que este grupo 1, que es de... Del de color negro. Y ese grupo de... Los de color negro. Tiene un tamaño de 4. Es decir, N1 va a ser 4. El grupo 2 de los rojos, N3, entonces N2, es 3. El grupo 3 de las verdes, N3, es 2. El grupo de los azules, N4, es 4. Y así los demás. N6, es 1. Y vean que aquí, aunque estamos diciendo que vamos a dividirlos en grupos, no significa que todos tienen que tener más de uno. De hecho, el grupo 6 solo tiene un elemento. Y normalmente es el más común. O sea, esto es lo más común que uno encuentra. Que hayan bastantes de un solo... Bastantes grupos de un solo integrante. Y los demás, algunos pocos, van a tener repeticiones. Ok. Entonces, aquí tenemos lo general. Y aquí lo particular. Entonces, para en ambos casos, nos interesa lo mismo. Ver. Las permutaciones. Entonces, vamos a... Bueno, voy a desarrollarlo así de manera general. Y luego lo vamos a aplicar a este ejemplo de acá. Entonces, aquí nosotros tenemos N objetos que si fueran diferentes, el número de permutaciones... que es igual a N factorial. Eso si todos fueran diferentes. Sin embargo, hay un problema. Y pues, no son todos diferentes. Entonces, ¿cómo vamos a arreglar esa situación? Y ayer, más o menos, intentaba... Y ustedes notaran la de... Notaran más o menos la idea de que uno sigue al momento de tener repeticiones. Y es que, básicamente, hay configuraciones que si... Aunque yo cambie estas dos, por ejemplo... Estas dos rojas... Y si yo cambio, por ejemplo, estas dos rojas de aquí... Entonces, yo siempre voy a seguir teniendo la misma configuración... Aunque haya intercambiado estas dos. Lo mismo si hubiese intercambiado estas dos de acá. O si hubiese intercambiado la de los extremos. O si de plano hubiesen mezclado todas estas tres. Habría hecho mezclas, sí. Pero al final la configuración seguiría siendo la misma porque... Y no se nota, pues. Si yo vengo y les digo... Bueno, ahorita no vayan a ver la pantalla. Yo vengo y borro esta y la coloco acá. Y esta la coloco aquí también. A un intercambio entre estas dos. Y luego les digo, volteen a ver. Pues no van a notar la diferencia en alguna. Van a decir, no, no he hecho nada. Y cuando yo sé que se hizo el cambio. Pero no se notó. Eso es porque somos los mismos objetos. Entonces, ¿cómo estábamos más o menos mencionando ayer que... Íbamos a arreglar eso? Bueno, a partir de... ¿Cuánta forma yo puedo ordenar este grupo de tres? Tendría que dividir entre esa cantidad. Porque todas las posibles ordenaciones que yo hiciera aquí... Van a formarme en la misma configuración total. En resumen... Si yo tengo N1 objetos en el grupo 1... Entonces yo voy a tener que dividir entre N1 factorial. Porque ese es el número de formas en las que yo puedo ordenar los objetos en el grupo 1. Aunque uno no vea exactamente la diferencia. Pero es el número de formas en el grupo 2. Pero es el número de formas de ordenarlos. Y está dividiendo justo por eso. Porque son iguales. Entonces para el grupo 2... Será algo similar. Tiene que dividir entre N2 factorial. Y así sucesivamente con todos los demás hasta obtener... N sub R factorial. Pero hay un pequeño detalle que todavía no he mencionado en la parte general. Y es que... Bueno, como yo estoy haciendo aquí una división... Y al final... Esos N1, N2, hasta NR... Tienen que cumplir una propiedad. Y es que si yo lo sumo... Lo sumo todos... Tiene que darme al final de N. Porque lo único que estoy haciendo es partiendo... Estoy dividiendo estos senos metros en grupos. Así que todos tienen que estar ahí. Así que esta es una propiedad que tiene que cumplirse. Que la suma de todos den N. Ahora bien... Si yo... Solo me queda esta fórmula de aquí. Entonces alguien puede preguntarse... Bueno, pero ¿por qué van multiplicando aquí abajo? Y la razón es que... Bueno... Yo para el análisis que hice con estas tres rojas, por ejemplo... Tendría que dividir entre 3 factorial. Pero... ¿Qué tal si yo solo trabajé con las rojas? Y alguno de ustedes trabajó con estas azules. Y yo ni siquiera me di cuenta porque estaba trabajando con estas rojas. Así que... Definitivamente... No son cosas aisladas. O sea, yo tengo que considerar las posibles permutaciones acá. En estas negras... En estas verdes... En estas azules... En estas café... Y en esta... En esta última también, aunque solamente hay una. Entonces... Todas esas se pueden realizar al mismo tiempo. Así que por eso las estamos... Como se realizan al mismo tiempo... Básicamente estamos aplicando el principio de multiplicación. Porque hay que realizarlas todas. Entonces... Estas se pueden reordenar de n1 factorial... La siguiente de n2 factorial... Y así sucesivamente con las demás. Y las multiplico todas... Porque... Todos esos ordenamientos tienen que hacerse al mismo tiempo. Eso es más o menos una justificación en palabras. Para tener una idea más o menos clara. No es exactamente la fórmula que lo tengan que recordar. Pero si ustedes se cuestionan el por qué, esa es más o menos la razón. Ahora, entrando más en la parte de cálculo. Si ahora queremos el número de permutaciones. Aquí... Pues tendríamos que seguir esta... Esta regla de acá. Sería... 17 factorial... Es el número de objetos... Entre... Y aquí tenemos que empezar a considerar los grupos. ¿Verdad? Teníamos n1... Que es 4. Entonces... 4 factorial. N2... Es 3. Se va a 3 factorial. Y así las demás. 4 factorial... 4 factorial... 3 factorial y... 1 factorial. Todos estos por debajo van multiplicando. Y ahora un comentario que ocupo hacerles. Es que aunque ustedes ven toda esta... Este par de fracciones acá. Y se lo unimos con la fórmula de ayer. Que tampoco... Ese comentario no se los hice. Pero... La de permutación normal. Que es así. Esas permutaciones de n objetos en r posiciones. Todas estas fórmulas que hemos ido deduciendo. Que no tienen algo en común. Y es que todos al final nos dan un número... Entero. Y no solo entero. Entero positivo. Entonces aunque ustedes lo ven como fracciones así... Y dicen... Pucha, pero esto será que se cancelan todos. La respuesta es que sí, sí. Siempre se cancelan todos. Al final nos tiene que quedar un número entero de todo esto. Así que si usted hace, por ejemplo, un cálculo y... Si lo hace un calculador, le da decimal o... Al hacer las cancelaciones, hay un término que no se le cancela. Tiene que regresarlo nuevamente. Porque seguramente hay una... Hay una parte donde hay un error. Porque siempre tiene que quedar un entero positivo. Ahora bien. ¿Cómo simplificar este? Pues no hay un método en específico. Uno puede venir y... Y desarrollar... Y toda la división en el calculador y ver cuánto da. Pero sucede que a veces el número que queda es muy grande. Y si usted lo hace en calculadora, puede que... Que le quede como una notación científica. Que quede como 9 por 9 punto algo. Por 10 a la 8, por ejemplo. Entonces no viene mucho a cuenta, en algunos casos... De hacer una simplificación o una división directamente. Normalmente cuando ya los números aquí son bastante grandes... Lo único que hacemos es dejarlo expresado. De esta manera. Eso es cuando el número es bastante grande. Si el número al final, cuando usted lo calcula, le da... 180, le da 1144, algo así. Entonces eso sí puede quedar. Sí puede quedar como número. Pero si ya da muy grande, que ni siquiera la calculadora lo puede expresar con todos los dígitos. Entonces, a lo mejor no vale tanto la pena hacer la expresión en dígitos. Listo. Entonces, bien. Ahora vamos a hacer un par de ejemplos para ilustrar este... Esta fórmula y el cálculo explícito de esto. Ahora bien. Quiero hacer el comentario de que... Bueno, como probablemente ver todos los videos puede resultar un poco tedioso para repasar. Voy a estarle guardando una especie de captura de todas estas... De cada una de las pizarras que se vayan haciendo. Entonces, por ejemplo, todo lo que están viendo ahorita, ahorita... Todo lo que están viendo ahorita, lo voy a guardar. Ahí está. Y entonces eso ya lo van a poder ustedes... Voy a ver la manera de cómo se los hago... Llegar o subir a la plataforma para que tenga como una especie de resumen. Que sean como el tipo de presentaciones del inicio. Listo. Listo. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Primero, vamos a hacer un ejercicio parecido a lo que estuvimos viendo ayer de palabras. Y vamos a ver de cuánta manera podemos ordenar esta palabra del inglés. Así como la banda. Entonces... A ver si se nota bien. Listo. Entonces, queremos ver de cuánta manera se pueden permutar las letras de esta palabra. O dicho de otra manera, de cuántas palabras diferentes podemos construir con estas letras. Entonces, aquí lo que nosotros identificamos es que, bueno, como quiero ordenarlas, entonces... Voy a usar una permutación. Ya me dijeron que las usara todas, así que no tengo problema. Entonces... Y además ustedes notan de que hay permutaciones que están... Perdón, hay letras que están repetidas. Entonces, seguramente aquí lo que hay que usar es permutaciones con repetición. Entonces, aquí podemos ver que tenemos un total de... En igual a seis letras. Y esas letras las podemos dividir en grupos. Porque hay tres P... Es P... Es... Hay dos... Es... Y hay una R. Esos serían básicamente nuestros grupos en los que hay que dividir nuestros seis objetos, que son estas seis letras. Luego el número de permutaciones... Lo voy a resumir así. Número de permutaciones. Pues va a ser básicamente... Según la fórmula que acabamos de ver, que de hecho se la voy a mostrar para que la recuerden. Está acá. Entonces, el N factorial... 6 factorial... Y esto es dividido entre... Cada uno de estos. N1 factorial, N2 factorial... Y así todos. Entonces, aquí voy a dividir entre 3 factorial... Multiplicado por 2 factorial... Multiplicado por 1 factorial. Y lo que hay que hacer a partir de aquí es simplificarlo. Y antes de simplificarlo les hago el comentario de que... Como... Aquí solamente hay uno, ¿verdad? Pero muy probablemente en varios problemas hayan más de... Hayan más de uno. Más de un grupo que solo tenga un elemento. Y si solo tiene un elemento, esto va a quedar como 1 factorial todas esas veces. Entonces, para no estar escribiendo todo el tiempo 1 factorial, 1 factorial y 1 factorial, que al tener de cuentas es 1... Se suele hacer que cuando... Un grupo solo tiene 1, ni siquiera se escribe aquí. Es decir, este 1 factorial queda como en parado y no se coloca. Al final queda... Básicamente como 6 factorial entre 3 factorial por 2 factorial. Sabemos que ese 1 va ahí, intrínsecamente, pero no lo colocamos porque no afecta. Aquí lo coloqué para ilustrar lo que justo acabamos de definir. La fórmula que acabamos de construir. Está bien, para simplificarlo, y esto lo escribo utilizando la técnica de ayer, de 6, por 5, por 4, por 3 factorial. Y esto va dividido entre 3 factorial por 2 factorial. Como les decía, el 1, pues lo dejamos ahí porque ya sabemos que da 1. Entonces este 3 factorial lo cancelamos con este. Y 2 factorial, sabemos que da 2. Entonces ese 2 lo puedo simplificar con este 4. Quedan 2. Entonces al final el número de permutaciones nos queda 6 por 5, que son 30, por 2, 60. Y ese sería el número de permutaciones o el número de palabras distintas que uno puede formar utilizando estas 6 letras de esta palabra. Entonces básicamente ya aplicado directamente la forma. Y ahora vamos a hacer uno más interesante que está como uno de los ejercicios del libro. Y es que en el inciso A nos preguntan lo mismo que en este que acabamos de hacer. ¿Cuántas palabras podemos formar utilizando todas las letras de esta palabra? Pero ahora la palabra no va a ser P, sino que va a ser sociológica. Es una palabra más larga, una palabra con más repeticiones, pero que el principio sigue siendo lo mismo. En el inciso A se nos pide cuántas palabras diferentes podemos formar con las letras de esta palabra. De nuevo, aquí tenemos que nuestro N es igual a, a ver, son 12. Y podemos hacer la división esta de aquí. Aquí, como son bastantes, no lo voy a hacer y voy a irnos acostumbrando a como se hace normalmente. Tengo 2, así que yo sé que el número de permutaciones es igual a 12 factorial dividido entre, bueno, aquí es donde empezamos a hacer la, el agrupamiento, por decirlo así. Yo me fijo aquí, tengo una S. Luego yo reviso, ¿tengo más S acá? No, entonces, aquí abajo debería haber un 1 factorial. Pero como solo es 1, no lo voy a colocar. Y paso a la siguiente letra. Luego voy con una O. Entonces, ¿cuántas O tengo en mi palabra? Tengo 3. Entonces, ese va a ser mi primer grupo que voy a colocar. Y aquí voy a dividir entre 3 factorial. Ahora lo mismo con la siguiente letra, que es la C, la cual aparece dos veces. Entonces, aquí va 2 factorial. Luego voy con la I. La cual también aparece dos veces. Luego iría con la O, pero la O ya está, así que paso a la L. La G, que también está dos veces. Luego la O ya está, la G, pero solo está una vez. Entonces iría un 1 factorial, que es 1, entonces no la escribo. La I ya está, la C ya está. Y la A iría con la 1 factorial, así que no lo coloco. Ya están todas. Y, pues, ustedes pueden corroborar cuánto da esto, que da como 9 millones. Y con eso, pues, lo que vamos a hacer es simplemente resumirlo o dejarlo expresado de esta forma. Si ustedes gustan, pueden buscar a simplificarlas y dar con el valor exacto, que da como 9 millones y alto. De nuevo, este ejercicio es prácticamente el mismo que el ejercicio 1, solo que con más letras. Ahora, donde se pone interesante ahora es con el inciso B. Porque aquí nos añaden una restricción extra. Es la misma palabra, pero con esta otra restricción. La A y la G deben estar juntas. Ok. Y la A y la G deben estar juntas. Entonces eso ya me pone una restricción que me va a hacer disminuir la cantidad de casos que tengo. Y el conteo tiene que ser un poquito diferente. La estrategia que yo les quiero mostrar para resolver este tipo de problemas, donde les piden que dos cosas tengan que estar juntas, o más de dos cosas puede ser, es la siguiente. Voy a escribir la misma palabra de nuevo, pero de manera que se cumpla esta condición de aquí, que se cumpla esta restricción. Entonces me va a quedar algo así. Se ven que lo que hice fue básicamente colocar esta A. Ah, la estoy colocando aquí. Y las demás ahora las corriendo. Ok. ¿Para qué hacer esto? Bueno, resulta que yo quiero que esas dos letras estén juntas. Entonces voy a hacer la siguiente estrategia. Como esas tienen que estar juntas, las voy a colocar como una especie de barrera aquí, donde las voy a agrupar. Y las voy a considerar, en lugar de dos letras diferentes, las voy a contar como un solo objeto. Entonces ahora yo tengo, ¿cuántos objetos tengo? Uno, una S, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, todo este en un solo objeto. Aquí ya no estoy contando letras, sino que objetos. Y este tiene que estar junto, así que este no lo puedo separar. Así que todo este cuadrito verde lo voy a llamar el objeto 8. De ahí la I9, la C10 y la otra L11. Entonces, siguiendo esta estrategia, el número de permutaciones lo voy a hacer de estos 11 objetos de aquí. Entonces, como tengo 11 objetos, el número de permutaciones sería 11 factorial. Y ahora tengo que dividirlo entre las, las repeticiones que puedan haber. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Hacemos el mismo análisis que hicimos antes. De la S, la O, la C y todo lo demás. Al final ustedes pueden ver que, como solo junté estas dos, al final sigo teniendo las mismas repeticiones. Siguen habiendo 3O, 2C, 2I y 2C. Pero hay un detalle. ¿Qué pasa si yo aquí hubiese escrito esta palabra? Bueno, voy a ponerla acá. O sea, yo aquí, para decirlo más claro, yo aquí puse la A al principio de G. Pero si lo hubiese puesto atrás. Si lo hubiese puesto atrás, si ustedes se fijan el grupo sigue estando ahí. Y en el mismo orden que el de arriba. Pero la palabra como tal es diferente. La palabra es diferente porque ustedes pueden intentar pronunciarlo. Aquí todavía es pronunciable, pero se pronuncian diferentes estos dos. Así que definitivamente son palabras diferentes. Aunque el orden de los grupos o de los objetos que tenemos ahí es el mismo. Podemos ver la misma cuenta. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. Este grupo sería el ocho. Y once. Entonces ustedes pueden revisar número a número y ver que todos los objetos están en el mismo orden incluyendo este grupo. Pero internamente este grupo cambió. ¿Y de cuánta manera va a cambiar ese grupo? Bueno. Si tiene dos elementos, ¿de cuánta forma los puedo ordenar? De dos factorial. Si tuviese aquí tres, sería tres factorial. Si tuviese cuatro, sería cuatro factorial. Si tuviese repeticiones acá adentro, habría que considerarlo también. Pero el punto es que es un conteo aparte. Así que todo esto que tenemos acá, pues solo para los objetos que marcamos aquí. Estos once. Y esto tengo que multiplicarlo por las posibles ordenaciones internas. Que serían dos factorial. Entonces, no sé si está claro el desarrollo de este inciso B o si alguien tiene alguna pregunta en este punto. No, Lick, todo claro. Ok. Los demás, alguien. Lick, solo una pregunta. Entonces, las dos letras serían, por decirlo así, un solo conjunto. Correcto. Por eso, por eso las puse como un cuadrito, para juntarlas. Entonces, dentro del total forman un solo grupo, pero internamente pueden cambiar. A ver, es porque Diego tiene que levantar la mano. Sí, díganme. Bien. El dos factorial. El dos factorial. Ok. Supongo que está preguntando por el dos factorial este de acá afuera. Este dos factorial sale porque es en el número de forma de ordenar dentro de este grupo que puse en verde. Como aquí hay dos letras, la forma de ordenarlas internamente aquí, sin modificarlo de afuera. Solo aquí internamente es dos factorial. Y les comentaba que si hubiesen tres letras acá, pues aquí serían las tres factorial formas de ordenar dentro de este grupo. No sé si alguien más tiene preguntas. Ok. Entonces, voy a guardar esta pizarra. Ah, ok. Pregunta, Edwin, ¿qué pasa si hubiesen repeticiones aquí adentro? Y ese justo el inciso C, donde voy a pedir ahora que no sean las A y las L que estén juntas, sino todas las vocales. Perfecto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. El inciso C. Lo escribimos ahora sí más rápido. El inciso C, voy a pedir que todas las vocales estén juntas. O que están juntas las vocales. De ahí las consonantes pueden estar en cualquier orden, pero todas las vocales tienen que estar juntas. Entonces, la estrategia aquí es muy similar a la anterior. Voy a darme un ejemplo en el cual sí estén todas juntas para luego trabajar. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir para mover las consonantes y luego las vocales. Creo que ahí están todas. Entonces, la estrategia aquí es, de nuevo, muy parecida a la anterior. Vamos a juntar todas las vocales en un solo grupo. Y vamos a contar nuevamente cuántos objetos tengo ahora. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis objetos aquí. Y todas estas vocales van a ser un séptimo objeto. Entonces, bueno, ¿cómo sería el número de permutaciones acá? Sería el 7 factorial. 7 factorial porque hay 7 objetos. Y esto es dividido entre las repeticiones que hay entre esos objetos. Entonces, ¿quiénes se repiten aquí? Se repite la C. Y se repite la L. Como grupo, ¿verdad? O como objetos. De estos siete objetos, solo se repiten la C y la L. Si bien es cierto que aquí adentro hay repeticiones como grupo, este grupo no se repite de nuevo. Hasta ahora es todo lo que teníamos hasta ahora. La cuestión está en que cuando ya considero las ordenaciones que pueden haber o los ordenamientos que pueden haber aquí adentro, ese es un problema que yo lo tengo que resolver. Y aparte, siempre voy a multiplicar los resultados, pero esto es como hacer dos permutaciones con repetición al mismo tiempo. Así que ahora tengo que ver cómo puedo permutar aquí adentro. Aquí adentro hay seis objetos, entonces es el 6 factorial. La O está repetida tres veces. Y la I está repetida dos veces. Y así quedaría I. Entonces, ahorita, bueno, lo hice un poquito rápido porque le queda menos de un minuto a la sesión. Pero básicamente este sería el resultado. Y ahorita que le iniciemos de nuevo, vamos a ver si hay dudas. Entonces, por acá. Listo. Entonces, le vamos a entrar al mismo enlace para terminar de revisar la clase. ... ...